Yo soy profesional en mercadeo y ventas, pero me envado hasta para vender un plan exequial en Haití. Y yo, pediatra. ¿Cómo? ¿Pediatra? Pediatra bajo y nadie le hará. Entonces les vamos a mostrar nuestro manual completo de hoja de vida. Abongo de corbata, a juicio marido infiel, preparo las ingresas alas para la luna de miel. En cuanto a las perdidas soy un buscador de tierros, juegando de cine, porno y vindo cacas de perro. Sabemos que la parroquia de San Martín de Porres, desde su fundación, tiene unos vecinos en unas casas con garajes bastante amplios, bastante bonitos. Las urbanizaciones son conocidas como la suite, sol y luna, motivos y otros más. Y se ven muchas parejas entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Casi todas las mujeres que entran a este tipo de urbanizaciones son muy creyentes y católicas. Porque uno pasa cerquita y se les oye decir, ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! Y otras más que son bilingües y logran decir, ¡oh my God! ¡oh my God! ¡oh yeah! ¡oh my God! ¡oh my God! Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué rico, llegó el domingo y hoy vamos pa' fútbol. Bueno y desde Medellín precisamente viene el grupo Comillas que nos trae a su manera el análisis del triunfo del poderoso. Señores, los escuchamos, hola. Hola Liliana, un saludo para ti y a todos los televidentes y del clásico Entre Rojos, pues. Entre paisas y caleños, un clásico de nivel, más estrecho que la ropa que se pone leonel. La mechita se apagó y el Medellín se mete, dejando al diablo aburrido y sentado en el trinchete. Un empate cero cero, donde ver a Nacional, tiene la misma emoción que un consejo comunal. Cabrero y sus camisetas, hoy verde antes rosado, lo hacen más supersticioso que el mismo Walter Mercado. Bueno, entonces mi papá tenía muchísimas ganas de que yo estudiara Derecho, pero que todos los televidentes y me perlame de mí. Después, en el ejército, me echaron también mi gelito porque al camuflado de mi general, le digo mi general, porque ese hombre fue mi emoción. Los hijos son la felicidad del hogar, evítenos. Los hijos son la felicidad del hogar, evítenos. y los hijos son preparados, o porcillas gratinadas, o capiadas, desayuno. Para que después de todo Dice no, no van a uno Con el trapero me seque al baño Y me arrecoge ya esa toalla Me está en el ojo esos caloncillos A ver si al fin le sale esa valla El riebe y la mata Si se que el perro Si el macapéreo y palo huevos Manten esa mosca con los muertes Ya son adiós, no saben de muertes Presame que no trae verdad No tengo minutos, pero tal Empieza Adiós, este manicardo tiene 13 Venga No, mi amor Ok, ok Tu ha cambiado Tu mato yo No, mi vida Que pena, pero estoy llamando El celular de Alejo Y como es un tigo Tiene muy baja señal y frecuencia Al único que le coge bien Y se le entiende bien en toda parte Es a Víctor Mayarino Yo no sé cómo hacer Tasi Tasi Ay, mi huevuta Yo soy un venezolano que no en persona Quién sabe Tratenme bien Si no quieren que usted no me nada me acabe Inclusive hasta mi Dios Me inclora pa' que no hable Porque yo soy el terror Porque el fútbol Y de Chávez ¡E discordió! ¡Se va! Porque veo que se mantienen estupendamente bien En personas son mejores que en Facebook Eso sí lo garantizo yo Ah, bueno ¿Que no sea el programa o qué? Sí, claro, no, por supuesto Lo que pasa es que voy pasando entre las noticias y ustedes Y me quedo amañado con ustedes y me desactualizo Pero nos vamos a ir a un corte Pero obviamente con una trobita Nos vamos con una troba Yo se la hago con empeño Porque pasamos sabroso Por aquí en el jalapeño Con estos tres angelitos Tan hermosas, tan bonitas Aunque con las minifaldas Se ven como tres diablitas Sí, yo un poquito mejor Me dio un arte para el queso Pero es que parece fan de Richard Porque en vez de neurólogo me ves el simbólogo Al único que deja de ver cosancudos en coñas es a mí ¡Ella! ¡Ah! 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 ¡No es que el asco creo que la vida ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!